...que nos darán imagen de Hierro en toda su dimensión, como poeta y también como persona. Bueno, Jesús, mientras viene Luis Alberto, que nos hable también de la parte más personal, de su relación con Hierro, cuéntanos cómo ha sido el proceso de gracia. Terminaremos con la lectura. Le he pedido a Antonio Santos que se lea a vida. Antonio tiene una voz aquí de potente, que terminaremos la presentación con este poema. Bueno, pues lo has explicado bastante bien, ha contado todo muy bien y tal. Me iba viendo cómo iba cortando el territorio porque ha contado bastante bien la historia del proceso de este libro. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha cambiado la iluminación y parece que te dan ganas de ponerte en plan Tenorio, de repente. No sé, ha habido un momento de tentación. ¿Quieres más? ¿Iniciar? No, no, estamos divinamente aquí en común. Que digo que muchísimas gracias por acompañarnos en Día Tan Señalado. Hoy decía en Facebook, llegaremos, hablaremos de Hierro. Os he traído un regalo que os doy antes de que os vayáis. Pero despedidos de ver el fútbol porque no se puede tener todo en la vida. Y nos encanta que en un día tan delicado como hoy, en que los colores patrios se la juegan en Qatar contra los japoneses, hayáis venido aquí a hablar de poesía y a hablar de hierro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lola, por facilitarnos la librería y este momento de gloria que siempre se vive aquí hablando de libros. Un señor pasa quitando las hojas y haciendo un libro. Sí, es la manera del ayuntamiento. No pasa nada del ayuntamiento. Ha decidido también contribuir a la situación de trastorno que nos acompaña. Y para los que veníais a ver a Luis Alberto, que no a mí, sino a Luis Alberto, que sepáis que está al llegar, pero que está en el taxi. Nos está narrando una perimpecia. Ha dicho, ir empezando, que llevo media hora esperando un taxi. Y en este momento, que ya están echando la calle para cuando pues ha vuelto de baje del taxi y tal. Así que está todo, todo con todo. La historia de ayer lo venía de ir pensando, que me hacía gracia, ¿no? En los dos libros, ¿no? Este libro, chiquitito, Hierro fumando, es el padre de este libro, de 250 páginas, ¿no? Efectivamente, como sabéis, cada año hacemos un libro. Antonio Santos, que está aquí sentado, y yo, todos los años, nos conjuramos desde hace ocho años para hacer un libro juntos. El de este año lo tuvimos claro. Siempre es una elección caprichosa, una elección a veces muy accidental. Siempre elegimos al personaje que nos apetece, con el que de alguna manera nos comprometemos. Y esta vez no hubo dudas. Era el centenario Hierro. Efectivamente, Nórdica ha publicado ya otros dos libros de Hierro, desde estos nuestros. A todos nos encajó. Y luego os hablo de cómo yo conocía a Hierro, en los años 80, en Radio Nacional. Siempre he tenido una relación muy singular con él. No puedo decir que me hubiera gustado, que éramos amigos, pero sí que coincidimos muchas veces a lo largo del tiempo. Y siempre nos tuvimos como mucho afecto, mucho cariño. Me conocía cuando yo tenía 21 años y me seguía viendo como aquel enano barbudo que llegó a Radio 3 en el año 82. Era entonces como la emisora estrella y donde él también trabajaba en la orden. Cuando preparé este libro, lo documentamos siempre de una manera muy normal. Vas a la Biblioteca Nacional, pides todo lo que hay del escritor en cuestión y lees todo aquello que puedes. Me sorprendió, y se lo dije a Dios, que no hubiera una biografía de Hierro. Está aquí también Quino, su hijo, que ha tenido la amabilidad de venir. Paula, que la entreveo, luego hablaremos de ella. Y que es su nieta. Si alguna vez habéis preguntado, ¿quién es esa Paula a la que Hierro dedicó el soneto más bonito desde aquel de Lope, ese que se titula Vida, como el libro? Pues que sepáis que Paula es ella y luego vamos a contar cómo se lo ganó el soneto. Pues decía que cuando empezamos a indagar en la vida de Hierro, me sorprendió que no hubiera una biografía. Hay un catálogo de una exposición que se hizo en Santander con un texto biográfico previo de Lorenzo Olivar. Hay datos biográficos en algunas de las antologías que se han firmado a Hierro, pero no había una biografía, un texto con voluntad biográfica de Hierro. Hablé efectivamente con Diego, hablamos con la fundación y dijimos, oye, no parece razonable que en el año del centenario no haya un libro de referencia con una biografía de Hierro. Ese fue el origen, entra en este momento, Luis Alberto de Cuenca. Creo que sí, se entretiene hablando con el de las hojas. Yo digo que la idea fue, bueno, pues te digo, resolver esa situación insólita de que no hubiera una biografía de Hierro y hacer este libro. Luis Alberto, no sabes lo que te agradecemos. ¿Cómo estás? Vas aquí. Genomenal, muchas gracias. Estábamos haciendo tiempo. Ha habido unas bombas, pero unas amenazas de bombas, o sea que parece ser, ¿no? No, no, ha habido bombas, bombas. Vaya bomba, bueno, no ha pasado nada. ¿Irremediable? No, ha habido una herida. Sí, una herida a las manos. Las mediaciones de la embajada de la... Ucrania. 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 Sí, la embajada de Estana también. Sí, sí. No, puede ser subirlo, subirle el clic que tiene un interruptor. Este tiene clic, pero... Para arriba, sí, 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 ahora, ahora, ya está. Fenomenal. Bueno, pues os estaba terminando de contar esto mientras recuperas el resuello y tal. La idea fue hacer una biografía y acompañar esa biografía, que en esos libros la idea de hacer, digamos, un hierro total, acompañarlo de una amplia, profunda, extensa selección de poemas, que son efectivamente en torno a 80 poemas. El trabajo ha sido fantástico. Yo les contaba que conocí a Hierro en el año 82. La recuerdo con esa apariencia física tan potente que tenía, tan inconfundible. La calva, el bigotón aquel que tenía, una energía desbordante. Yo la recuerdo siempre en apariencia nervioso, enérgico, caminando por los pasillos. Con aquella, siempre con una cosa aparente o real. Y con esa bozarrona que tenía, que entraba en la redacción y temblaban los cimientos de la casa de la radio. Entonces, recién inaugurada. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Y allí se sentaba Hierro y tal. Y digo que me acuerdo perfectamente de él, perfectamente de esa energía, esa vitalidad desbordante que tenía. Y me ha encantado este reencuentro con Hierro. Era un personaje de Hierro, creo que estaremos de acuerdo, tan popular, tan conocido, tan querido, por supuesto, muy amigo de sus amigos, muy generoso siempre, que ha sido una sorpresa encontrarse con aspectos de su biografía que yo desconocía absolutamente. Esos 27 años de silencio poético entre Libro de las Alucinaciones y Agenda. La cantidad de trabajos insólitos a los que tuvo que dedicarse a lo largo de su vida para salir adelante y sacar adelante a su familia. Fue listero en una obra, repartidor de leña a domicilio, moldero en una fundición, fue peón cilindrador en una fábrica de botas de goma. Y digo que todo ese mundo, cuando estamos habituados a estos escritores que son profesores o que son periodistas, de repente encontrarte con este hierro y toda esa cantidad infinita de trabajos insólitos me llama mucho la atención. Es una biografía como de presidente de los Estados Unidos. Es una biografía de los presidentes de Estados Unidos que habían sido de partidos de periódicos. Sí, 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 efectivamente. Y digo que hay muchos aspectos, bueno, todos sabemos de este hierro que trabajaba en los bares, que se iba a la moderna por las mañanas con una carpetilla, vimos un vídeo de televisión española donde llegaba con una carpeta de gomas debajo del brazo, cada mañana a fumar, a beberse ese chinchón seco un poco aguado que le ponían, y a trabajar en los poemas de una manera minuciosa, fatigosa, a veces durante años. Hablamos, por ejemplo, de la biografía de cómo perdía a menudo las últimas versiones en las carpetas, que tenía que rehacer, que tenía que buscar, copiar. No era fundamental en eso de reencontrar materiales perdidos. No, no era el mejor. Pero sí le encontró cosas. Oye, pues nada, ya está aquí con nosotros Luis Alberto, que te pongas el micrófono un poquito más cerca cuando hables. Oye, y muchísimas gracias por acompañarnos hasta tarde, Luis Alberto, siempre es un placer estar contigo. Sí, ya te digo que hemos estado desde las 7 y 25, ¿verdad, Alicia? Desde las 6 y 25, y 20, y 20. Bueno, tiene muchísimo mérito, primero, que haya tanta gente aquí que ha venido el partido del fútbol. Se lo he, le estoy felicitado por ello. Diego ha sido un auténtico suicida en esto. Pero creo que con Jesús Marchamaro se puede hacer cualquier cosa. Yo creo que el libro que habéis editado es uno de los libros que va a quedar del Centenario de Hierro, porque es un libro espléndidamente editado, como edita siempre nórdica, con mucho aparato gráfico, con mucho aparato de ilustraciones, y después con la pluma de Jesús, que es una delicia. Porque además no has pretendido ser exhaustivo. Has tratado unas líneas biográficas lo más completas posibles, pero sin esa exhaustividad erudita que tienen otros libros, que son un poco naftalinescos, ¿no? El nuestro no, ¿no? El nuestro en absoluto. Y el nuestro porque lo considero ya casi como... Y la verdad es que se lee fenomenal, se lee en un momento, porque quiero decirte que en la biografía aquí serán unos 50 folios. Sí, son como ochenta y tantas páginas. Ochenta y tres páginas. Y sí, sí es verdad, mira, el otro día alguien me comentaba, y es cierto, me quería decir, a lo mejor tienes que haber hecho un poquito más de naftalina, y no se atrevió a decirlo de esa manera. Hablaba de cómo... A él me gusta que sea así. Sí, no, no, claro, 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 a todos nos gusta que sea así. Es una especie como de friso, lo venía ojeando en el metro, y son... Hay una biografía canónica, quiero decir, que se cuenta dónde nace, cuándo se traslada a Santander, qué hacía su padre, la cárcel, cómo me conmovió, cuando leí, cómo lo encarcelan con 17 años, apenas con 17... Cómo le obligan a mentir sobre la edad, le obligan a decir que tiene 18 años para poder encarcelarlos. Cómo pasea por las cárceles más duras de ese franquismo de los primeros años, vengativo, hiriente... Y sin perder nunca la sonrisa. Nunca jamás. Sin dejar de hacer deporte, que hizo deporte. Hizo deporte, aprendió Solfeo, aprendió a tocar el acordeón en la cárcel. Es impresionante lo de Pepe. Y luego en la ausencia absoluta de amargura que tenía, no tenía ninguna amargura. Tenía la melancolía propia del poeta, pero no ningún tipo de síntoma de amargura de haber sufrido ni tampoco hacía, diríamos, ostentación de sus males, que eran evidentes. Porque no solo su padre, sino él también, y en general hubo una represalia en toda la familia. Y de verdad nunca tuvo ese deje de amargura. Hay otro personaje que conocí también que me le pasaba lo mismo, que era Paco Ayala, don Francisco Ayala. Francisco Ayala también madera a su padre. Y de amargura era un hombre absolutamente exento de todo tipo de espíritu vengativo. En una entrevista, fíjate, del año 81, no recuerdo con quién, en la revista Triunfo le preguntan por la cárcel, le preguntan por la guerra. A Pepe. Y a Pepe. Y Pepe siempre esquivaba responder, siempre esquivaba hablar de eso, debió traumatizarle de una manera muy profunda, pero nunca, efectivamente, nunca presumía, ni mucho menos, de haber estado en la cárcel. Y de nuevo le volvió a regañar y dijo, mira, la guerra fue terrible para todos. Cada familia, cada individuo tiene una historia detrás y no me parece que la mía sea mucho más importante que otros cientos de historias y otros cientos de tragedias que se vivieron durante esos nuevos juísimos años en España. Una providad moral tan increíble que te asustas. Luego el pasaporte es tan tardísimo, tú lo cuentas ahí. Claro, el pasaporte se lo bajan en el año 61. Hasta el 61 no tiene pasaporte. No puede salir de España hasta el año 61, porque hasta el año 61 es un personaje sospechoso de ser ideológicamente cuestionable, claro. Fíjate que luego a partir del 61 viajó como un loco por todo el mundo, la verdad es que incluso el dinero, yo creo que eso me lo han contado sus hijas, un padre del cáncer, Margarita y Mariana, me lo ha contado ella y yo creo que ha sido ella. Que se ponen a la vuelta al mundo cuando le dieron el dinero del, no sé si del Cervantes o del premio Príncipe de Asturias en el entonces, ¿no? O sea que el tío viajó luego muchísimo y se resarció bastante. Hay una de las imágenes del libro, que no voy a poder abrir porque con una mano no voy a conseguirlo, es ese pasaporte suyo lleno de sellos, efectivamente, en alguna parte está el pasaporte, ahí se conserva, ah mira, mira, lo he encontrado, son páginas del pasaporte, llenas de sellos de viajes, estuvo en Nueva York, este es material que está en la fundación, todo el material gráfico, todo el material gráfico no, pero gran parte del material gráfico es material de la fundación que la familia, está aquí su hijo Kino y está Paula también, pero les has explicado. Kino el primero y luego la neta Paula. Es que digo que la familia donó a la fundación, entregó a la fundación, se custodian la fundación, hay un archivo hierro donde están gran parte de las fotografías, pero hemos buscado en más sitios y eso nos ha encantado, ese trabajo detectivesco de investigación, bueno, por favor, ponerle los manquitos y el guardapolvo, que es algo, y la visera de celuloide como túnica. Pero ya que está Paula aquí tienes que contar la historia tan bonita, la dedicatoria de... Se ha echado las manos a la cabeza cuando he prometido contarlo antes de que llegara. Digo, antes de que os vaya esos contaré lo de Paula, y ha hecho Paula lo va a volver a contar otra vez Bueno, tal vez la propia Paula quiera contarlo, como me la contó a mí, pero, ¿no? Paula, la conto yo. Bueno, que os decía que ha sido también una delicia encontrar, mira, Paula nos encontró un sobre con unas fotografías inéditas de hierro, tampoco teníamos una voluntad de hacer un libro de inéditos, pero, bueno, si te surge la oportunidad, pues siempre, te digo, es más interesante, ¿no? ¿Lo he contado a este, Paula? Las tenía en casa, sí, las pocas que no han ido a la fundación, porque tenía algo de mamá, las tenía. Voy a definir las de Nayagua, de Puerto Rabia. No, no, de Nayagua. De Nayagua. Sí, las de mi madre. Son unas fotos de hierro, mira, son una preciosidad, son estas fotos de hierro en el campo. Una de las cosas que a mí más me gustó de hierro fue el descubrimiento de este hierro de campo, un hierro que iba a un terreno que tenía cerca de Titulcia en Madrid, y son estas fotos, como veis, es un campesino casi de los... Sí, este hierro, ¿no? No, ya hago. Claro. Y digo que son fotos, por ejemplo, que nos trajo Paula, inéditas, porque no habían salido de casa. Hay una que está, me parece, tomando la paella o algo así. Hay una que está haciendo paella, esa es de la fundación, pero hay otras, esta es de la paella, un paellero excepcional, contaba el propio hierro de sí mismo. Desde un jovencito. Desde pequeño. Y estaban los scouts y ya ganó un concurso de paellas en su antes, y perseveró a lo largo de toda su vida, diciendo que le podían discutir otras muchas cosas, pero que lo de la paella no tenía discusión, ¿no? Y son estas fotos de este hierro comprometido con la tierra que plantaba árboles, que convirtió un secarral en un vergel y que hizo efectivamente que hacía un vino. Bueno, mira, Antonio Santos, el autor de las ilustraciones de los libritos que hacemos para Norte y Católico, hace muchas biografías, Antonio ha llegado a Aquino, el hijo de hierro, el hijo pequeño, y le dice, oye, pero ese hijo pequeño de hierro, le dice, pues te tengo que hacer dos preguntas. Una es, ¿cuántas botellas embotelló a tu padre de los viñedos? Y nos ha contado Aquino siempre una buena pregunta, tiene una respuesta que me sabe mal no haberlo incluido en el libro. El primer año del viñedo que plantaron, cosecharon, es la palabra, cosecharon 12 uvas y una pasa. El primer año no pudieron hacer ni vino ni nada, se ponieron cada uno de los invitados una uva en la pasa, ¿quién se la visteis? Por cierto. Pero qué ilusión. Ha venido una situación de la pasa. Y del segundo año dice que fueron 13, 14 botellas, 20 botellas, hasta las 800 botellas que acabaron sacando, hombre, por favor. Y hacían una, había, hacían, hicieron, hierro, hizo unas etiquetas que a mí me encantaron, las etiquetas del vino de Nayagua, con el que a las que, pues, pegaba, claro, a las botellas que regalaba a los amigos. Y luego tengo una etiqueta para cada uno. Os lleváis una, porque me pareció tan bonito. Nayagua, ¿de dónde? ¿Por qué le pusiste Nayagua? ¿Por qué le pusiste Nayagua? ¿Por qué le pusiste tu padre? No había agua. No hay agua. No hay agua. Un secarral. Era un secarral. Nayagua y no hay agua. No hay agua. No hay agua. Esta parte no te la has leído, Luis Alberto. Si no lo has leído. Si no has leído. Estás una de Nayagua. Yo sabía que Nayagua también era una revista que ahora hace... Sí, sí. Se hace ahí de... Pues Nayagua es esta, lo contamos ahí. Es que me venía leyendo a mí mismo en el metro. Digo, de que cualquiera... No te preocupes nada. Pues yo te lo cuento. Nayagua, en el año 69, Hierro quería comprar una tierra para irse... Un terreno para irse fines de semana, vacaciones. Y vio unos anuncios. Se venden parcelas. Y entonces fue con Lines, su mujer, y en el 600 legendario de color blanco que tenían, a Titulcia y compraron un terreno. Eso sí lo he leído. Ah, pues ese terreno... Ese terreno... En la etimología de Nayagua no me acordaba de ver... Era Nayagua porque no había agua. Bueno, entonces tuvieron que ahondar, por lo visto, no sé si una treintena de metros para encontrar agua. Ahí hicieron un pozo del que sacaban agua a cubos. A mí esas cosas me encantan. Y esa es la parte... De payonís. De biografía, claro, que creo que adorna lo que es una biografía canónica. Naces, te trasladas, detienen a tu padre, te detienen a ti, estudias, trabajas... Pero de repente hay una serie de aspectos aparentemente caprichosos en la biografía, pero que creo que definen muy bien al personaje. Hay un capítulo que se llama Cigarritos y hiedra. Y habló, por ejemplo, de esos afanes que tenía con el tabaco y los problemas que le planteaba, su enganche con el tabaco, al punto que iba, cuentan, con la bombona de oxígeno. Lo hemos visto todo. Todos lo hemos visto, pero Alicia, por ejemplo, le pedía tabaco. Alicia, Alicia, dame un cigarrito, por favor, dame un cigarrito. Pues exactamente lo cuento en estos términos, ¿no? Cómo se escondía del Inés, cómo a veces dejaba caer el cigarro disimuladamente, y cómo una vez un viandante tuvo la amabilidad de explicarle que se le había caído. Y le decía, señor, ¿por qué se le ha caído el cigarrillo esta hija? ¡Ah! ¡No lo manchaló! Eso es lo que yo creo, ese tipo de detalles, querido Jesús, es lo que caracteriza tu labor literaria. Que siempre te fijas en las cosas divertidas, en los detalles que aparentemente no tienen importancia, porque sí la tienen. Porque definen muchos personajes. Y eso es una cosa made in... ¡Marcha malo! Tienes totalmente tú la seguridad de que eres el único que hace eso. Qué bien, pues es que creo que no son detalles inocentes, ¿no? La hiedra, por ejemplo, que lo cuento en el mismo capítulo, me encantó, por cierto, porque en una de las sesiones que hicimos para... en la Comunidad de Madrid, en la Biblioteca Joaquín Leguina, hablando de hierro, una de las sesiones vino Marian y nos trajo en un tupperware unas hojitas de hiedra que nos prendió a todos en la solapa de la americana. En homenaje a la hojita de hiedra que cada mañana su padre, Hierro, que daba clase en las llamas, en los cursos de extranjeros, donde les obligaban a llevar americana, al profesorado tenía que llevar americana, se podía fumar eso sí en clase, a cambio podías fumar tranquilamente. Pues digo que, como le obligaban a llevar americana a él, como íntimo signo de rebeldía, llevaba a la americana, pero se prendía cada mañana una hojita de hiedra que arrancaba del jardín. Y me encantó ese pequeño, minúsculo, inocente detalle de rebeldía que en la biblioteca, pues todos compartimos, porque Marian nos trajo, ya digo, unas hojas de hiedra que había robado para nosotros. Estuvimos, y en realidad estuve yo también en esas jornadas. Pues si estuviste, si fue el día que Marian entró con la hiedra... Estuve con Antonio y Lucas. Estuvimos haciendo unas... Pero no era el día que trajo Marian la hiedra. Hablamos de los otros hierros, y era un ciclo donde hablábamos de distintos aspectos desconocidos de la vida de hierro. Porque, claro, la vida de hierro es un enigma. Él trabajó durante muchos años en Radio Nacional, trabajó haciendo programas en Radio 3, me encantó porque me encantó, de esos detalles en los que dices que me fijo, me encantó porque cuando se jubiló en el 87 de Radio Nacional, siguió conservando la mesa y la máquina de escribir. Y el jubilado iba de vez en cuando a la radio para pasar los poemas a máquina. Una Olivetti de estas, ¿no? Una Olivetti de estas que parecía un lanchón de desembarco. Una Olivetti que había de color, con verde funcionarial, con un típex y todo aquello. Una de aquellas Olivetti, por supuesto. Indestructibles. Y luego una cosa que también insistes es en algo que es no muy conocido de Pepe Hierro es, ¿hasta qué punto? Era un buen crítico de arte, por ejemplo. Un crítico estupendo, un gran catador del mundo de lo plástico. No era todo, realmente. Pepe no tocó palos sin... Era, claro, hablamos no solamente de su faceta como crítico, sino de su vinculación con el mundo del arte. Porque él es un artista plástico enorme. Lo recordáis todos firmando en las ferias del libro. Me contó, mira, otra de las fotos inéditas que hay en el libro son las fotos de la Feria del Libro de Madrid cuando publicó Cuaderno de Nueva York. Cuaderno de Nueva York es un libro insólito en la historia de la publicidad española porque vende 20.000 ejemplares el primer año. Decía, venía leyendo y me ha hecho gracia otra vez, que decía Pepe Hierro con ese bozarrón que tenía. Decía, hay dos hechos insólitos en la reciente historia de España. El éxito de Tamara y el éxito de Cuaderno de Nueva York. No conseguía entender como un libro que aparentemente... 20.000 de la primera edición, pero luego llegó a más de 50.000. Llegó. Probablemente estén ahora... Munarriz, pues luego me encantó esa parte de hablar con gente, con amigos, con gente que... Munarriz contó como... Bueno, tiene la editorial Hiperión, tiene un archivador que me guardó, claro, Munarriz para que lo viera, ¿no? Con el manuscrito original de Cuaderno de Nueva York, maravilloso. O sea, que se lo regaló a Jesús. No, no, estaba allí, lo tenían en la fundación. Estaba pensando, por cierto, en donarlo a la fundación. Bueno, pero está en la editorial. Hay una entrevista en VHS, hay unos recortes de prensa y había un sobre con fotografías de la feria del libro de ese año en la que Hierro está firmando con unos rotuladores que dice que le entusiasmaron porque le compraron una caja de rotuladores a Hierro. Los de Hiperión, llegaron y dijeron, Hierro, no hay... Estas son las fotos, ¿ves? Y me encanta esta de arriba porque está con dos niños que está, no sé qué les estaría contando, pero están fascinados mirando a Hierro, que por supuesto está fumando, y con esa caja de rotuladores que le habían comprado Munarriz y que estaba encantado. Tanto le gustó que traduzió unos dibujos maravillosos. Decía Hierro, te lo recordarás, que decía, la única manera de vender libros de poesía es pintándolos. Y era tan extremadamente generoso que ibas, le pedías una dedicatoria, se usaba... Te pintaba un barquito. Un barquito, por ejemplo. ¿Qué es él? Un barquito era una de las cosas que pintaba. Pintaba barcos, pintaba retratos, pintaba flores, pintaba... Dunas. Bueno, mira, aquí tenemos, y por cierto, cómo pintaba hierro, quiero decirte, ¿no? Pintaba barcos, bueno, pintaba de marco. Luego mezclaba, lo mezclaba, por ejemplo, con vino... Sí, sí, claro. Lo mezclaba con vino, echaba un poquito de... Un poquito de rujo. La ley está muy bonita de la patria chica de San Juan de la Cruz, de Fontiveros. Sí. Cuando... Yo no digo que era Fontiveros, ¿no? Sí lo digo. Lo dices, Fontiveros. Oye, cómo soy, al final lo conto siempre todo. Cuéntalo que es divertido. Fue divertido. Lo contamos el otro día, pero en la biblioteca leí. Sí, pues digo que estuvo divertido porque alguien me contó... Bueno, a lo mejor fuiste tú, por cierto. Seguro te lo pude contar porque estaba allí. Pues en Fontiveros había un festival de juglares, era un premio... Era un premio, el premio a San Juan de la Cruz y éramos jugados una serie de personas y fuimos a cenar, pues seríamos seis o ocho personas, no más. Sí, sí, sí. Aún no... Sigue, sí. No, no, por Dios, estabas tú y lo contarás mucho mejor. Por favor, fueron a cenar a uno de estos lugares de Naftalina, ¿no? Aprovechando que has traído el adjetivo, te digo el sustantivo. Entonces, pues era un sitio un poco de Naftalina y llegó... De toda la vida, una taberna de siempre. Es el presidente de Ibercaja o de lo que fuera, que era quien pagaba el asunto. Y alguien le contó a Yerro, mira, está aquí el director cósmico de la caja de turno, hazle por favor en una servilleta un dibujo y tal. Y Yerro, pues muy obsequioso, efectivamente sacó... En el mantel, que era un mantel, o sea, de tela, pero blanco. Ahí empezó a dibujar. Empezó a hacer uno de los dibujos para este hombre importantísimo de la cosa de la banca. Pero si no hubiera habido un hombre importantísimo de banca, también hubiera dicho. En todo caso, esta vez era para él, porque es el que se va a quedar sin dibujo. Así que esto es así. Total, que de repente la mesera, la dueña del restaurante, se le quedó mirando aviesamente, como diciendo, fíjate tú, tan mayores estos hombres y tal, interrajeando en el mantel de turno. Entonces le miró a Yerro de una manera tan... Perdón. ¿Todo bien? No sé, es que como no soy yo de los móviles mucho, no sé si... A mí se ha sembrado. Oye, vaya música, molona, moderna. Sí, sí. Lo he hecho para que lo escuchara. ¿Verdad? Llama a menos 20. Estoy incapaz de ponerlo en... En silencio. Bueno, no te preocupes. Sí, además en la música... La próxima le ponemos letra. El volumen y ya está. Pues os contaba... No os preocupéis de verdad. Creo que... Es una lástima que no haya venido los talés, porque en Radio Nacional, cuando trabajábamos en la Estación Azul juntos, iba a venir, a lo mejor ha tenido también algún problema. Siempre que ha sonado un teléfono, echábamos la culpa a los talés. Sí, pobrecito. Pero no era la cualquiera. Pues no quitábamos nunca el volumen, sabéis porque estaban los talés. Perdónenme ustedes, pero los talés, que saben que sonó definitivo y antiguo, que suena el teléfono siempre. Pero los talés dejó de grabar con nosotros, y empezó a sonar un teléfono que era una faena, porque ya no estaban los talés para echarle la culpa. Así que no... Es una lástima que no suene más. Es una lástima que me ha quedado buscando. Porque no lo puedo... Desde que metí una cosa de una huella, no sé qué... Un escáner de retina. Pues que os contaba que, bueno, total, que es previsible el final, le miró tan mal, y se sintió tan mal, y tan culpable, y tan todo, que cogió la servilleta, el mantel lo que fuera, se fue al baño, lavó aquello, lo trajo, lo escurrió, lo dobló... Y le recuerdo que Ángel García López, que era Ángel García López, que está felizmente vivo, fue el que le dijo a la señora, usted no sabe con quién... El micro, no se oye nada. No se oye nada. Usted no sabe con quién está hablando, le dijo a Ángel García López, a la dueña del mesón. Entonces luego, ella balbució unas palabras también de... Perdón, perdón. Disculpa, disculpa, pero yo creo que en el fondo a ella le parecía mucho mejor que se hubiera lavado... El dibujo de Pepe. Pues dibujos que incluimos en el libro, pero decidimos, se me pareció bien, no fijarnos tanto en los dibujos, porque hay un hierro ilustrado. En la Biblioteca Nacional, además, también hay una exposición ahora que es la que se hacienda... Ah, sí, hay una exposición fantástica de Juan José Lanz, de la Biblioteca Nacional, donde se ve... Y tenéis otro libro de dibujo. Entonces aquí hemos volcado más la imagen en este hierro inesperado, este hierro joven, efectivamente guapo, no decimos que hierro mayor no lo fuera, pero sí este joven hierro... Esa es que se parecía a Pepe, era un galán de cine, tipo Alfredo Mayo. ¿No te parece como Alfredo Mayo? Sí, 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 claro, pues ahí le veis. Y es un hierro, ya digo, muy inesperado, hemos volcado la atención. Y la cubierta, el retrato de la cubierta es impresionante, buenísimo. El retrato de la cubierta forma parte de una serie de fotos que ilustran la parte de la antología, porque estamos hablando de lo nuestro, de la biografía, pero Lorenzo Lidano... Aprovechando que Lorenzo no estaba aquí, no nos estaba hablando. Si hubiera estado, tampoco le hubiera podido estar hablando. Lorenzo es una gran persona, es cántabro como Pepe de adopción, porque Pepe nació en Madrid, como todo el mundo sabe, y ha hecho una labor antológica buenísima, porque además, como tú has dicho muy bien antes, es muy amplia. Y es muy amplia y está muy bien hecha. No hay ningún poema de esos que nos suenen de Pepe, que nos gusten, que no esté en la antología. Lo ha hecho muy objetivamente. Me encanta porque es verdad. Es cierto, a mí me ha pasado. Es el pepe esencial. Dices, estará, por ejemplo, voy a ver si está, y está, efectivamente. Mi poema favorito de Pepe, que es El muerto, que pertenece al libro Alegría, no solo no está en la antología, sino que incluso tú lo has puesto, en un determinado momento, has puesto aquel que... ¿Cómo es? La alegría. La alegría. Es una frase que me encantó de... El libro Alegría me fascina. El año 47, me parece su segundo libro, Tierra sin nosotros, Alegría. Pero vamos, todos sus libros me encantan. Uno maravilloso también es Cuánto sé de mí. Tiene ese recuerdo de Calderón de la Barca, del médico de su honra, en el que, en un determinado momento, hay un personaje femenino que ha estado enamorada de un señor que resulta ser Enrique II de Castilla, pero de menos que sea un rey, y que, de repente, se casa después con otro señor, y entonces aparece el primer novio en la vida de ella, y le pregunta a su criada, no, le pregunta a su criada a ella, le dice, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué sientes dentro? Ahora que estás casada y que de repente vuelve tu amor, y entonces contesta, tuve amor y tengo honor. Esto es Cuánto sé de mí. Una maravilla, y eso lo cogió perfectamente Pepe, que era una persona, aparte de todas esas cosas que has dicho de él, maravillosas, que hizo de todo, también era un hombre culpísimo, sobre todo el siglo de Oro, se lo había leído todo entero, y sobre todo su maravilloso López. Yo creo que si hay un poeta con el que comparar a Pepe y Oro, es con López, porque habla de las cosas de la vida. Digamos que su biografía está absolutamente sumergida en cada uno de sus versos. Nos cuenta absolutamente todo lo que es él, sin que suene a narcisismo en ningún momento su literatura, sino que se pone como portavoz de todos los hombres y lo hace de una manera ejemplar. Yo creo que Pepe Hierro, lo digo con absoluta sinceridad y con convencimiento total, es un poeta en crecimiento. O sea que no solo es un poeta que ya es conocido, amado, leído, etc., sino que va a ser el poeta de la segunda mitad del siglo XX en España. Me encanta, pero le pasa como a Garber que cada día canta mejor, de algún modo Hierro, cada día escribe mejor. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero fíjate que esto se está produciendo ahora a partir de su centenario. Yo creo que el centenario ha sido muy interesante. Siempre hay, no sé que la familia que tiene, ¿de qué idea tenéis? ¿Os ha parecido suficiente? ¿Verdad que sí? Y eso es muy difícil que ocurra cuando hay centenarios, porque por ejemplo, el de Cervantes, siempre dijo a la gente, pues el de Cervantes podía haber hecho mucho más, el del Quijote, el del 5 y el 15. Siempre que hay un centenario hay críticas acerca del tema del centenario. Sin embargo, con Pepe Hierro yo creo que nos hemos volcado en general en la sociedad española y se ha empezado a leerlo, digamos, masivamente. Siempre se ha tenido muy buenos lectores, pero ahora más. Y a partir de ahora mucho más. Te va a gustar porque el día 20 de diciembre, el día 20 de diciembre presentamos también el libro en la Biblioteca Joaquín de Guina, Comunidad de Madrid. Y estuvimos pensando qué hacer y de repente se nos ocurrió plantear una mirada joven en la poesía de hierro. Va a presentar el libro Mario Obrero, no sé si lo conocéis, está en la 2 en un estupendo programa que se llama Un País para Leerlo. Tiene 19 años. Bueno, tenía 14 cuando le dimos el premio Félix Grande, que es el premio de yo de la cura, y lo descubrimos nosotros realmente, el Lupe Grande, de que en paz descanse, Juan Carlos Mestres, Ignacio Elguero. Vaya padre. Vaya avales. Pues éramos los cuatro explicaciones que descubrimos a Mario Obrero. Y luego es un personaje de verdad. Es fantástico. Mario es un tipo muy luminoso, muy vital, muy divertido, muy culto también. Y esto, ¿y qué te iba a contar? Cuando le dieron el Loeve joven, me acuerdo que le llamamos de la radio para entrevistarle y susurrando nos dijo, ahora no puedo hablar, que estoy en el instituto. Claro. Ahora ya está en la facultad, pero alguien me dijo que le daba clases y dice, no aparece nunca por ahí porque está siempre en la tele. Bueno, pues que sepas que iba a ser la presentación a las siete y la tenemos que adelantar a las seis porque es que tiene un examen. Pobre, pues no a las seis que es que tiene un examen ese día. Dicen, si no, lo cambio. Digo, Roro, por favor, vamos a cambiar un examen. Pues digo que se nos ocurrió aportar esta mirada joven y que alumnos del Instituto José Hierro de Getafe lean y nos cuenten lo que para ellos significa la poesía de hierro porque es una poesía que llega mucho a los jóvenes que se entiende perfectamente en la que se mueven con mucha comodidad y que además transmite no solo poesía sino música. Una de las cosas más importantes del amigo Pepe es que tenía un oído portentoso desde los poetas de Sino de Oro no ha vio a nadie con ese oído. Qué bueno. Increíble. No hay ningún desmayo métrico. Decía que primero se le presentaba la música en un poema que primero se le presentaba la música y que después era cuando iba él completando la letra. Pero que lo primero la revelación siempre... Él sabía que tenía que utilizar un necasílabo alejandrino un neasílabo que lo maneja como nadie o unos versos de tipo métrico grecolatino como el del muerto que es con larga breve 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 una maravilla que era un portento en métrica. Hay una historia bonita que cuento de la feria del libro de Frankfurt en los primeros 90 tradujeron a Boussoño y a él al alemán y los invitaron a los dos a la feria del libro de Frankfurt. A los alemanes les encanta y este año lo hemos podido comprobar que les lean en el idioma original. No les importa estar escuchando diez minutos un cuarto de hora a alguien leyendo esa boca habitualmente aunque no entiendan nada. En el caso de Hierro y de Boussoño había un traductor que leía después de los poemas leía la traducción al alemán que acababan de publicar pero contaban donde lo leí que ellos leían en castellano y que cuando leía Boussoño había unos aplausos corteses pero que cuando leía Hierro había unos aplausos entusiastas sin entender absolutamente nada de lo que había Otra de las virtudes de Pepe Hierro era que era un reciclador formidable muy particular muy suyo muy único y irrepetible cuando le dio el infarto en Cartagena que tú lo cuentas también me parece recordar que lo cuentas ¿no? Cuento de sus enfermedades pero esto lo contaste lo conté en la leguina le dio un infarto en Cartagena estaba leyendo estaba leyendo precisamente el libro que acababa de salir del cuaderno de Nueva York y el tío tenía unos dolores cardeales muy grandes pero seguía leyendo era como si quisiera morirse con las botas puestas leyendo sus poemas y al final luego ya vimos que prácticamente se caía de la silla y lo llevamos al hospital pero realmente recitaba de una manera especialísima y os aseguro que antes justo del infarto como nunca recitó mejor que nunca porque con una intensidad con una vitalidad luego además te lo conté a ti en la leguina lo llevamos al hospital y había otro enfermo que acaba de ingresar y de repente sale una enfermera diciendo ha muerto y pensamos que era Pepe y estábamos desotesolados y no era el compañero del lugar porque todavía él viviría dos años más ¿verdad Paula? sí yo creo que eso fue en el 2000 en el 2000 y falleció en el 2002 la verdad es que era un personaje fascinante mira Blato bueno este eh los talé contó que él apadrinó cuando empezó la estación azul apadrinó el primer programa y que también tuvo un problema médico que pensaban que era un infarto y entonces les comentó dice oye vamos a hacer esto lo antes posible y tal porque no me encuentro bien y tal entonces el guero fue abrió un despacho sacó una botella de whisky le dieron un whisky se arregló por lo visto todo y todos preocupadísimos y decía dice no si hay que morirse se muere uno no hay ningún problema dice pero era por no molestaros durante la inmersión estaban de repente como no vamos a estar tranquilos por eso a ver si me moría y os castidiaba el programa oye ya que está aquí Paula ponemos dos hemos del archivo dos postales preciosas de las que mandaba hierro eso tienes que a ver si es a lo que me disponía a ver si lo consigo el huelo el huelo él está como se llama en Puerto Rico y escribe dos postales a sus nietas también hablamos de esa relación familiar que tenía con su familia esa relación mágica que tenía con Paula y con Tacha a Paula Romero que nos acompaña le escribe desde Puerto Rico te nombro porque puedo y porque quiero emperatriz del reino de Búgura duquesa del espárrago triguero virreina de la canaricultura firma y fecha el abuelo que te escribe en Puerto Rico frente al mar Caribe vuelo Puerto Rico 25 del 4 del 88 y a su hermana Tacha le manda otra postal también fechada también enrollada en Puerto Rico que dice pez polador es pez o es tacha de mar salta y salta salpicando incordiando y tacheando no deja de tachear este pez se va a enterar tacho tachuelo tachito le voy a pegar un grito y si no se porta bien voy a echarlo en la sartén para comérmelo frito lo que mandaba este vuelo cómplice divertido a sus nietas jugando con el nombre de tacha que era el nombre digamos familiar que tenía la niña y bugura que también tiene un misterio bubu llamaban a pero mi hermana no se llama tacha claro claro por supuesto como que no se llama tacha tu hermana tacha te refieres claro si mi hermana oye son las 5 minutos más si ya lo yo creo que no debíamos leer un poema con el otro venga me parece bien oye pero antes antes vamos a contar la historia de paula y la dedicatoria de si que no lo hemos contado paula paula se las prometía muy felices pero no paula nunca nunca bueno me he ganado me van a me van a dar la orden de honor de interrogadores en la fundación en la fundación hierro porque paula nunca había hablado y yo no sé como conseguí engañarla para que viniera una tarde a hablarnos de su abuelo me apetecía mucho esta mirada familiar a tu abuelo y te lo agradecimos mucho yo especialmente porque sé que dijiste que sí casi de una manera inconsciente sin darte cuenta fue fantástico escucharla fue estupendo ver esa mirada hacia tu abuelo tan cariñosa tan entrañable tan distinta y tan especial que nos trajiste aquel día y siempre envidia mucho a paula sin saber quién era vida es para mí uno de los grandes grandes sonetos a mí me gusta los grandes sonetos de la literatura española de la literatura española desde Lope y quien lo probó lo sabe y podríamos discutirlo no hay nada tan al mismo nivel sí a días o sea te levantas y dices hoy pero no no hay más mete un poco los sonetos del amor oscuro de Lorca también pues ahora son tres teníamos ya la final pero podemos poner cinco incluso que veo y bongorado claro el polvo enamorado el polvo enamorado está muy bien bueno pues entonces que digo que siempre envidié a esa paula de Romero que yo no sabía quién era a quien no conocía de hecho conocí a Paula en la feria del libro de Madrid en uno de los primeros homenajes donde un grupo de poetas leíais algo propio y algo de hierro y yo leí vida y sin saber que era su nieta vi que de repente fluyó una mirada especial después Luis Alberto dijo claro es que está Paula aquí y dije yo quién es Paula la poseedora del soneto y el día que estuvimos juntos me contó que dije vaya regalo que te hizo tu abuelo lo cuento en el libro y vaya regalo que te regaló el soneto este y tal y dice no me lo regalo lo gané en una apuesta es claro lo más fascinante del mundo me contó que en una de las fiestas que eran mayores de Cantabria en Cabezón de la Sal el día de la comunidad ella iba a la fiesta como de reina o de princesa o lo que fuera con su abuelo y el abuelo le dijo por favor Paula hazme el favor Paula que debería ser una pieza de cuidado luego nos lo confirmará nerviosa inquieta trasto le dijo por favor haz el favor de comportarte que es una fiesta oficial y entonces le hizo la siguiente propuesta abuelo si soy buena y no me muevo no me meto con nadie no rompo nada y aplaudo con donosura los discursos no bostezo en medio me regalas vida y entonces dice que nunca ha sido tan buena en su vida estuvo perfectamente sentada derecha sin moverse modosita durante toda la ceremonia y que bajando por las escaleras le susurró a su abuelo que estaba a su lado abuelo he sido buenísima así que el poema es mío y su abuelo cumplió con esa pero fue por insistente porque mi familia son todos muy prudentes a todos nos leía cuando nos juntábamos los domingos en casa a comer todos los domingos nos reuníamos toda la familia y yo que era muy pesada y muy insistente entonces era machacar machacar y huelito huelito yo quiero el poema y huelito yo quiero el poema entonces eso fue por insistente por no aguantarme y fue en ocasión pero porque todo el resto de mi familia era muy prudente y yo no además es cierto que tu abuelo tampoco era de los que dedicaban poemas con nombre propio a mucha gente en toda su obra no hay muchos poemas dedicados hay más bien pocos pues si veis el poema en nuestra antología por supuesto esta vida página 246 pone arriba a Paula Romero que es ella que se lo ganó en una apuesta quería contar una cosa más que tiene gracia que es el título del libro ay perdón que es el título del libro que se titula vida porque lo puso un periodista de Santander que no recuerdo quien era cuando estuvimos allí presentando a principios de año el pequeño hierro fumando hablamos ya de la posibilidad de que naciera un libro mayor que se va a titular vida jamás en la vida nadie dijo que se va a titular vida ni por vamos no sé si a mí me lo diría es un gran hallazgo bueno como que se lo hemos copiado nos encantó porque de repente cuadraba todo o sea es vida es la biografía de José Hierro tiene que ver con el soneto pero vamos a Santander en un par de semanas e intentaré recordar que como era el nombre del periodista para agradecerle que nos regalara el título antes de existir un solo folio del libro es la primera vez pero cuando lo dijo ya supisteis que iba a ser eso no lo dijo lo publicó era el periódico o sea una nota en un periódico no estoy me encanta lo repites continuamente y me encanta pero no fue así era muy bonito el problema es que cuando presentamos la programación de todo el año pusimos la programación un libro que lo pusimos nosotros que iba a titular de vida porque no sabíamos cómo titular este libro y él sin preguntarnos lo publicó en la prensa y aparece el libro pero el título ya lo habíamos puesto nosotros pero por poner algo para el distributo ¿quiénes somos nosotros? como algo provisional dije bueno Vira me parecía para algo provisional no sabíamos cuál iba a ser el título y él sin preguntarnos lo publicó y desde entonces pues tú mantienes eso que está muy bien porque no sé qué entrevista ni lo podemos saber yo creo pero bueno él dirá ¿por qué debe tener este lío? pero era mucho más bonito la historia del periodista ¿qué necesidad? si le dicen al periodista cuando vayas a Santander que es el metablo de la vida seguro que dice que sí claro oye y que os iba a contar cuenta también cómo ha sido el libro porque hemos llegado por los pelos ha sido un esfuerzo duro porque hubo ha habido varias veces que hemos estado pensando si íbamos a llegar a tiempo si todo iba a cuadrar ha sido un trabajo complicado ha habido que ir a la fundación ver las fotos escanearlas fotografiarlas pero para que salieran este año claro Lorenzo vive en Santander Lorenzo y yo creo que nos hemos visto una vez una vez y media en Castor de Arles en Santander sí bueno cerca de Santander yo creo que es de Castor yo creo que vive en Santander ahora en Santander pero yo creo que nace en Castor bueno hay que reconocer el trabajo también del diseñador de tono Cristófol porque pensamos en el alcomiento para hacer un libro que fuese diferente al resto de la editorial y yo creo que el trabajo que ha hecho ha sido excepcional es verdad es un trabajo excepcional la verdad es que es muy importante lo que estáis haciendo en Nordica en cuanto al diseño Diego y tú que has estado más bien callado porque te gusta hierro especialmente le imagino a mi me encanta de gracia mucho yo soy como de estos jóvenes lectores que disfrutamos a hierro hace mucho tiempo y me parecía un poeta que en un catálogo de Nordica en el que tenemos especial atención a la poesía en otras lenguas me parecía que hierro encajaba precisamente con la sensibilidad que nos gusta a nosotros como lectores y cuando me lo propuso la fundación hace años con el libro que leíos el ilustrado que tú lo gastas me pareció un auténtico regalo porque trabajamos no solamente con las ilustraciones sino también en la selección mucho tiempo con Julieta y también con Tacha para hacer un libro que fuese no solamente hermoso por el trabajo estético de hierro sino también por una antología que fuese importante cuenta un poco este facsime que es interesante el facsime estaba aquí ojeando y yo he contado se me ha olvidado las fotos del final de la segunda parte hay una primera parte que es esta biografía que es de lo que hemos estado hablando y hay una segunda parte que es la antología que hace Lorenzo Oliván y que recorre ya digo todos sus libros toda su obra en una selección muy cuidada y muy extensa la verdad que son más de 80 poemas los que componen la selección y esa segunda parte está ilustrada con fotografías de José María Sánchez Bustos era un fotógrafo que trabajaba para la Menéndez Pelayo y son fotos del mismo día de la misma sesión y nos encantó los distintos hierros que puede haber en la misma sesión de fotos nos gustó mucho ese hierro que recorre toda su bibliografía todos sus libros en un solo día en una sola mirada que iba haciendo el fotógrafo y es muy bonito ver ese hierro como se mueve como sale sacarlo con la edad en que escribió cada libro exactamente entonces nos gustó este hierro ya digo de un solo día de una sola mañana de una hora y los distintos hierros se convivían con él hierro es elegido académico le pilla por cierto en un colegio hablando con chavales de bachillerato y le dice exactamente entonces le pillaron con los chavales y le dieron la noticia de que acababan de elegirle académico no pudo dar porque no llegó por su enfermedad el discurso dar el discurso de entrada por tanto no tomó posesión del sillón pero este texto es un texto fue académico electo exactamente fue un texto que le pidieron sobre la letra del sillón que ocupaba era un texto que pidieron para un libro y fue no es su discurso de entrada de la academia pero si un texto que dedicó a la letra G y es un facsímil porque se le entiende la letra perfectamente pero nunca se publicó si se publicó una edición que hizo la fundación José Manuel Lara o Fernando Lara José Manuel Lara y es un libro que se llama El misterio de las letras o algo así o de Sevilla exactamente y digo que nos encantó porque se le entiende la letra perfectamente se titula Memorial de agravios de la letra G y nos gustó que se pudiera leer con su propia caligrafía con su propia letra ese texto que hizo sobre la letra del sillón que nunca pudo ocupar y el otro día me dijeron una de las cosas más bonitas que se pueden decir a alguien que hace un libro y es que se había emocionado el final un periodista de 20 minutos el diario 20 minutos sale uno de estos días una entrevista que me hizo y me dijo oye al final me ha emocionado y os lo voy a leer y luego leemos vida ¿os parece? que es esto Antonio está bien hablo hablo de la elección hay tres puntos suspensivos y si yo en G explico como después de negarse durante años a las solicitudes de amigos académicos que le invitaban y que decía que no porque que como iba a ir en Alpargatas el que iba en el metro a todas partes o andando a tan docta casa pues al final le pareció una descortesía le presentaron Bousoño Ayala y Lázaro Carreter que no está mal y quedó ya digo pendiente del discurso y estos puntos suspensivos comunican me parece 22 de 25 22 de 25 efectivamente que digo que continúa con estos puntos suspensivos que el último capítulo que se llama y el mar su salud se fue deteriorando sus últimos años se convirtieron en un catálogo de achaques y enfermedades un infarto una neumonía que requirieron de hospitalizaciones y de una lenta y fatigosa recuperación también se le agravó el enfisema pulmonar que padecía pasó los últimos meses de su vida despidiéndose de muchos de sus amigos no volveré a verte sobrecogía escucharle decir con los ojos llorosos cuando se despedía murió el 21 de diciembre de 2002 a las dos y media de la tarde en brazos de sus nietas Paula y Tacha que estaban con él en la habitación del hospital Carlos III donde había ingresado días antes aquejado de una crisis respiratoria una parte de sus cenizas fueron enterradas en el panteón de ilustres del cementerio de Ciriego en Santander donde siempre hay flores en su tumba la otra por deseo de la familia se aventó al mar desde un balandro ese mar suyo del norte norte de amor en sus propias palabras a veces placidez otras rugido y rumor desatado bajo el plomizo azul esa daga de luz de la bahía y bueno y bueno